¡Qué locura! Esta modelo subió al lomo de un hombre y terminó enterrada en la arena. El karma está de vuelta y esta vez no va a perdonar absolutamente a nadie. Así que si quieres saber cómo estas personas pagan por sus terribles actos, te recomiendo que te quedes hasta el final porque esto tiene para mucho rato de risas. ¡No te lo puedo creer! Sin más que decir, comencemos. Esta linda chica quiso sorprender a su amiga que se encontraba nadando en una tabla de surf en el mar. Sin embargo, las cosas no salieron como ella lo imaginó. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué mamada? Increíble, espero que aprenda su lección. Aunque no es la única que quiso jugar una broma, ya que a esta mujer le pasó algo muy similar. La diferencia es que ella lo hizo en un baño. ¡Guau! ¿A quién se le ocurre realizar esas bromas? Pero bueno, al final tiene su merecido. Este hombre lanzó una cáscara de plátano al suelo. No obstante, su arrepentimiento sería instantáneo. ¡Qué pinche morro! ¡Hijo de su puta! ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Toma! ¡No te doy a pego por ti! ¡Pone Dante's Highway! ¡Pull putting my hair! ¡Aste pendejo! ¡Aste pendejo! ¡Impresionante! ¡Se merece ese golpe y más! ¡Eres razón lo que dices! Este video llega gracias a... ¡Ani! Acabo de abrir un canal de YouTube, donde te muestro cómo monetizar y crear videos virales. Si es algo que te interesa, anda a seguirme inmediatamente, mi rey. ¡Claro que sí! Estoy sin palabras. El karma es absoluta y completamente real. ¡No me asustes! ¿Qué? ¿Cómo que no? Vaya, espero que su espalda esté bien. O de lo contrario, tendrá que decir que el karma lo lastimó. ¡A mí se me hace querer mal! El muchacho de aquí quiso pasarse de listo con su novia. Pero su pequeña broma no salió nada bien. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Pone darte ese highway! ¡Curru putting my hair! ¡Wow! Al menos se dio un buen baño con este calor. Sí, claro, tramposo. No entiendo qué quiso hacer esta mujer. Pero no resultó como ella lo esperaba. ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Patricio, estás loco! Vaya, al menos te llevaste una gran lección. No hacer tonterías. ¡Eres muy joven para ser tan sabio! Estas lindas chicas quisieron jugarle una broma a su amiga. Sin embargo, por un pequeño tropiezo, termina sucediendo lo siguiente. ¡Ah, mamoncita, mija! ¡No, caray, yo! ¡Ya! ¡Tú, me, yo! ¡No, caray, yo! ¡Ah, mi bola, webo! ¡Ah, me duele! ¡Wow! Que sigan haciendo sus cosas. Yo disfruto viéndolas desde la orilla de la playa. ¡Ay, ahora ya entendí! ¡Ah! Al parecer, a las chicas les divierte ver caer a sus compañeras. Y esta vez no fue la excepción, ya que por hacerse la graciosita, termina sucediendo lo siguiente. ¡Ah, aquí vamos de nuevo! ¡Ah, aquí vamos de nuevo! ¡Ah, aquí vamos de nuevo! ¡Increíble! Me parece que ya no volverán a hacer eso. ¡No creo! No obstante, esta mujer estaba discutiendo con este chico. Y al final ella quiso hacerse la diva. Y lo ignora completamente. Pero no sabía que esa decisión sería un terrible error. ¡No me asustes! ¡Alejate de Shaggy! ¡Tiene problemas con los perros! ¿Qué? ¡Pone darte su highway! ¡Full building my car! ¡Tú camina tranquila! ¡Segura de ti misma! ¡Dominante! ¡Provocadora! ¡Vaya! No sabía que esa era una peluca, mi amiga. Creo que el karma esta vez te humilló. Aquí no pasó nada. Tú sigue normal. Este niño se burló de su tío, pero luego se arrepintió instantáneamente. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ví, pipí! ¡No creo! ¡No creo! Imagínate que luego... Mamá, escucho borroso Wow, creo que después de ese día ya no volvió a ser el mismo Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Este muchacho pateó este balón con una maldad incalculable Sin embargo, en esta vida recibes lo que das ¡Ay sí, cómo no! ¡Asistencia para Xavi! ¡Asistencia para Xavi! ¡Qué mamada! ¡Increíble! Una prueba más de que el karma siempre está en todos lados ¡No me asustes! Una linda chica quiso hacerse la chistosita con este peluchito Y es por eso que hizo lo siguiente ¡Y la p*** seguía y seguía! Ni puede ser Definitivamente, la mujer que le devolvió el vaso de agua merece todo nuestro respeto Eres cruel, pero justo Por esta razón, nunca hagas payasadas en las calles ¡Acompáñenme a ver esta triste historia! Bien merecido se lo tenían A partir de ahora, ya no le harán perder el tiempo a nadie ¡Qué mala eres! Esta mujer quiso lucirse con este carro Aunque al final termina muy avergonzada ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Tú camina tranquila Segura de ti misma Dominante ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Ah! Creo que mejor me voy Impresionante ¿Cómo se te ocurre presumir algo que ni siquiera es tuyo? ¡Nos descubrieron! Últimamente hay muchas ladronas por la ciudad Y aquí veremos a una que quiso robar un florero Pero el karma le daría una tremenda lección ¡De eso se trata! ¡Sí! ¡Música de atraco! Bien hecho Espero que deje de ser ladrona de una vez por todas Este es el video en donde se puede apreciar el karma en su mayor esplendor Sorprendeme Mi corazón tiene pura maldad ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Oh! ¡Oh! Y se marchó Y a su barco le llamó libertad ¡Wow! Es tan hermoso ver al karma actuar de manera divina A este señor le sucede la peor desgracia de su vida por querer hacer el chistosito con su señora Mal por ti mi amigo, con la doña no se juega ¿Qué? ¿Estás retándome? Unas niñas se encontraban haciendo mucho ruido en este transporte público Pero como bien sabemos, el karma no perdona a nadie Y estas pequeñas no fueron la excepción ¡Vaya dato perturbador! Asombroso, ahora si dejarán de incomodar a las personas con su ruido Esta cosa es real hijo Un carro pasa por el lugar de estos chicos Y la conductora les dice algo que los incomoda Aunque por casualidades de la vida Sucede algo que restablecerá tu fe en Dios Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Vaya, eso le pasa por andar de distraída y fastidiosa Apúntele bien Este señor recibió una dosis de su propia medicina ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Wow! Me parece que empezó a ver pajaritos en el cielo después de ese golpe ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Un señor quiso tumbar una moto con una patada ninja Pero al parecer, la patada fue demasiado rápida que termina ocurriendo esto ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mamada? Cálmese señor A su edad debería estar con paz en su corazón ¡Bájale de huevos, wey! ¡Bájale! ¡Bájale de huevos! Hasta los animales también pasan por situaciones de karma Vaya pobre perrito, pero te lo merecías Pero también los humanos reciben su karma Y de una peor manera Y si no me crees, pregúntale a esta chica La cual estaba jugando a las peleas con este gatito O no, al final, el gatito le dio lo que merecía Este chimpancé estaba jugando con estos animalitos Sin embargo, él se pasó de la raya y comete la siguiente locura Pobre chimpancé Ahora ya nadie querrá jugar con él Al parecer los gatitos también quieren sentir lo que es el karma Y es por eso que este animalito hace lo siguiente Increíble, espero que haya aprendido la lección Sin embargo, este hombre pasó por un mal momento con este avestruz Eso ya no hace ser tonto, no hace ser pende... Ahora, jugaremos sucio ¡Ayúdenme! 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 ¡Guau! Me pregunto qué le hizo para que el avestruz lo atacara de esa manera Este señor quiso buscarle problemas a este pobre tipo No obstante, no contaba con que un policía los estaba observando desde lejos ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Callejera! ¡Strek fighter! ¡Cambia esa cara de seria! ¡Esa cara de... ¡Este compa ya está muerto! ¡Increíble! Ahora tendrás que molestar a los delincuentes que están en la prisión La mejor humillación y muestra de karma instantáneo están en este video ¡Chale! ¡Ya la cagué, ¿verdad? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Ah! Aquí vamos de nuevo ¡But their comeback was pretty cool! ¡Here come! ¡En ese momento, Sel sintió el verdadero terror! Asombroso, espero que el muchacho deje de ser tan presumido Por esta razón, siempre debes empezar tu día de buena manera Y no con el pie izquierdo, como lo hizo este tipo No puede ser, creo que el mismo pensó que era la basura Este señor estaba un poco pasado de copas Y como no encontró un mejor lugar en donde hacer sus necesidades Hizo la siguiente barbaridad Wow, espero que ya no vuelvan a hacer eso para la próxima Esta señora interrumpió la ciclovía para molestar a estas personas Aunque tres doritos después ella se arrepentirá Vaya, eso le enseñará a no molestar a los ciclistas En este programa de televisión, asustaron a este chico Pero luego de unos instantes, sucede algo muy irónico y divertido Wow, creo que el que quiso asustar, terminó asustado Creo que el estafador resultó estafado Este pequeñín se metió en un terreno que no debía Y es por eso que estos patitos hacen pagar su delito ¿Qué? No Hi, good morning Desgraciado Oh no pobre niño, él es inocente Bien hecho Unas malas personas le pusieron una papeleta a este vehículo Pero no solo eso, ya que también se lo iban a llevar al depósito Sin embargo, se arrepintieron a última hora Wow, creo que ahora les saldrá más caro pagar los daños que le hicieron al vehículo Atraparon a esta chica realizando lo siguiente Aunque creo que ella se arrepintió de manera instantánea Ay babosa, me asusta, burra Atrapada Ay, ayuda Increíble Aunque me parece que la chica estaba dando una señal de lo que quería Creo que todos los hombres después de ver este video También aplicarán la siguiente técnica Ah caray, eso sí me interesa Tranquilo Ned, piensa en la Biblia ¿Qué? ¿Cómo que no? Vaya, eso te pasa por estar de mirón señor Este pendejo, este pendejo No puede ser Este tigre atacó a este pobre patito Esto se va a poner feo Oh vaya Creo que más bien fue al revés El pobre tigrecito fue atacado por un feroz patito Debería darte vergüenza Los amigos de este chico se rieron de su compañero por resbalarse Sin embargo, como dice el dicho El que ríe último, ríe mejor Esa es mi parte favorita Asombroso, me encanta ver al Karma actuar Este chico pensó que finalmente pudo superar al maestro Sin embargo, la vida le daría una lección Ya cabrón, hable bien ¿Qué pasó mi amigo? Creo que tienes que bajarle a ese ego un poco Cierto, cierto Un niñito se molestó con este objeto Por no permitirle encestar el balón Y es por eso que se enoja Aunque todo sería en vano Porque al final el objeto se molestaría con el niño Wow, creo que ahora hasta los objetos materiales vienen con espíritu Esta chica quiso ser la envidia de la fiesta Pero al parecer el Karma le tenía preparados otros planes No puede ser Tienes que ser más humilde, mi amiga Con ese vestido hubiese sido el centro de atención Mientras realizaba unos pasitos muy divertidos Esta chica no midió sus límites Por lo que sucede esta barbaridad Sorpréndeme Asombroso, ahora tendrá que pagar por esa mesita Una monedita para Chueck Una linda chica quiso realizar un video Para las redes sociales mostrando sus grandes atributos No obstante Quiso replicar la mítica escena del Rey León Pero no salió para nada bien A ver, a ver ¿Qué pasó? Es hermosa Vaya, a pesar de haber fallado Me hubiese encantado ser ese animalito Este video llega gracias a Acabo de abrir un canal de YouTube Donde te muestro cómo monetizar Y crear videos virales Si es algo que te interesa Anda a seguirme inmediatamente mi Rey ¿Estás loco? Por supuesto que no Cuando estaban disfrutando de la hermosa playa Esta simpática mujer Decidió sorprender a las personas Con esta increíble acrobacia Ah, caray Eso sí me interesa Oh no, bueno Al menos lo intentó Al otro año será Nunca intentes sorprender a los demás Mejor sorpréndete Y supérate a ti mismo Y por favor Denle ese mismo consejo a esta chica Claro, claro Bájate de ahí Míralo Se los dije Quedó avergonzada frente a todos A veces es bueno Mantenerte lejos de las redes sociales Y no siempre exponer toda tu vida Ya que esta chica Por querer filmar cada momento Le pasa esta absurdidad No puede ser No puede ser No puede ser La llevaré a casa con mamá Tres ricos doritos después Vaya Ahora tendré que ir a rescatarla rápidamente No creo Lo mismo le sucedió a la conocida Leslie Ya que quiso grabar un video Para las redes sociales Le terminó pasando esto ¿Otra vez tú acá? ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? ¡Ayúdame chavito! ¡Me pesiñas de vez! Este tipo sí que es un loquillo Debido a que grabaron este juego El cual es una completa locura A mí me vale ¿Con los pies? ¡Pepe! ¡Demonios! Te juro que eso me hizo reír mucho ¡Me pinche morro! ¡Hijo de su... Esto es lo que pasa Cuando quieres lucirte Frente a todas tus amistades ¡Tamino gogo! ¡Pone darte su high way! ¡Pull put in my hair! No puede ser Para la próxima Fíjate de que nadie esté grabando ¡Ah mamoncita mija! Esta muchacha la pasó muy mal Cuando quiso sorprender a todos Con esta asombrosa hazaña ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Sí, Britney! ¡Oh, mi amor! Oh no, espero que venga Superman a salvarla ¡Adiós, paquero! Quiso hacerse la diva Pero sus planes salieron muy mal Vaya tranquila mi amiga Ahí voy con mi amigo para ayudarte Nunca le hagas esta broma a tu pareja Porque te aseguro que va a acabar muy mal ¡Ay, el amor! ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Vamos! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡Chale, mi amigo! Wow, yo también me hubiese asustado si mi novia me hace ese tipo de broma Cuando quieras hacer una fiesta con tus amigos en un bote, evita realizar estas tonterías Increíble, al menos se dio un buen clavado Ay, ahora ya entendí No hagas esto si ves que hay demasiada gente, porque podrías pasar un momento muy bochornoso Y no lo digo yo, lo dice esta sexy chica Claro que sí ¿Qué mamada? We are the champions, my friend Wow, espero que no haya comido arena No, ni merga Ojalá que nunca se te ocurra transportar tu moto de un lado a otro de la siguiente manera Esperemos que su moto se encuentre bien Estas mujeres querían hacerse las más regias de la playa, para generar envidia a las otras chicas No obstante, el karma les pondría los pies en la tierra Bien hecho Oh no, no les puso los pies en la tierra, los puso bajo el agua Un clásico Será mejor que te pongas paranoico después de ver este video Ya que, de lo contrario, podrías pasarla muy mal No puede ser, sin palomitas de maíz, no hay cine No tengo nada que comentar en este video Simplemente decir que es puramente hilarante A ver, a ver, ¿qué pasó? Dios mío No es posible este suceso Ouch, estoy muy seguro de que eso debió doler al máximo Claro que sí Esta chica es toda una loquilla Ya quiso cometer esta locura Impresionante, esperemos que siga recordando su nombre Ah, te la creíste, güey Este señor quiso lucirse con un impresionante clavado Pero al parecer el karma le tenía preparado otro destino Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar No la juegues, no la juegues Wow, esperemos no se haya hundido hasta el fondo del mar Te aseguro que yo no soy primo de este monito Sin embargo, tenemos muchas cualidades que compartimos Así es, los dos somos igual de coquetos con las nenas No puedo creer lo que hizo esta muchacha Ya que cometió la siguiente barbaridad cuando estaba en el baño de mujeres Vaya, por suerte no le borró el maquillaje que llevaba puesto Uy, qué feo Esta hermosa modelo le hace una oferta Que no se puede rechazar a un hombre que estaba tranquilo en la playa Tan solo tenía que hacer 20 lagartijas ¿Así de fácil? Sí Migo, ahorita si me haces 20 lagartijas Conmigo encima de ti y los perros Doy un beso donde tú quieras Ay, qué fácil No puede ser amiga si ese tipo no pudo contigo Entonces tienes que visitarme porque ya estoy haciendo ejercicios desde hoy Pero si quieres ver algo aún más atrevido Entonces no te pierdas lo que hizo la hermosa Jessica en televisión Recuerda que el video ya lo he subido Y te lo dejaré en la descripción y aquí arriba Después de ver este video Estoy muy seguro de que también querrás hacer lo mismo con tu novia Increíble Eso le pasa por Mirón Ahora sí quedaste expuesto mi amigo Nos descubrieron Esto le pasó a este muchacho por hacerse el chistosito con su esposa Bájale de huevos wey, bájale, bájale de huevos ¿Qué estás haciendo pedazo de bestia? Wow, después de ese día Juancito ya no volvió a ser el mismo Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Que alguien me explique qué es lo que quiso hacer esta chica Ya que sinceramente Yo no le encuentro explicación Vaya, lo que sea que quiso hacer Estoy muy seguro de que está muy chiflada Este no fue un acto de karma Pero sí una deuda que este muchacho tiene con el karma Confía en ti Oh no, aunque estoy muy seguro de que no lo hizo con malas intenciones Creo que este señor ya está muy grandecito como para que haga estas cosas Increíble, será mejor que vuelva a ser el adulto que es Ya no hijo Mucha gente hace locuras por querer hacer algo increíble No obstante, este señor por querer tomarse una cervecita mientras surfea por la playa Sucede esta locura Vaya, no soy dios para juzgar Pero ese señor se lo merece Eres cruel pero justo Para despegarnos un poco de los clips de karma Mejor veamos a esta hermosa mujer haciendo un acto que te dejará con la boca abierta Literalmente Amigo, creo que me enamoré Wow, definitivamente yo me caso contigo mi amor Te voy adelantando que soy youtubero Quiso hacer un increíble salto Pero las cosas no salieron como ella lo esperaba Porque no puedo hacer nada bien Impresionante, creo que se inventó un nuevo estilo de clavado Por esta razón, nunca te emociones ni confíes en ninguna de tus amigas La decepción, la traición amigo Vaya, al menos le dejó una gran moraleja Se dice gracias maldita cerda malagradecida A este chico le pasó esta locura A ver, a ver, ¿qué pasó? Oh no, esperemos que pueda despertar de su sueño Papu, persona que despiertes ¡Despierta! La novia de este muchacho quiso hacerle una broma muy pesada a su pareja Sin embargo, olvidó que el karma está en todos lados No puede ser, ojalá haya aprendido la lección Este video se explica por sí solo Acompáñenme a ver esta triste historia ¡Que no sé a qué es eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Esto es real? Estuvo cerca Por querer lucirse frente a estas personas Este chico terminó avergonzado Alan, ¿qué pedo*** hiciste? De todos los clavados que he visto en mi vida Definitivamente este es el mejor Pero también el más doloroso ¿Es verdad? Batman, mira el tamaño de esas bolas Vaya, ojalá que su estómago no se haya enrojecido No hay palabras para este video Simplemente tienes que disfrutarlo Este hombre pasó por un bochornoso momento Cuando realizó esa locura Ahora sí viene lo chido Wow, creo que debería tomar clases de natación Eh, no lo creo Mala idea El esposo de esta linda chica Le jugó una broma Que se le hará difícil de olvidar ¿Qué? No No puede ser Espero que la hayan podido sacar de ahí Nunca trates de lucirte frente a estas personas Y esta chica lo sabe muy bien Vaya, ojalá pueda cambiar después de ese día Ay, babosa, me asustas, burra Hay que tener cuidado con los enemigos Ya que pueden estar muy cerca de nosotros Esa es una maldita mentira y tú lo sabes O no, espero que la chica pueda recibir su merecido Esta cosa es real hijo Por favor chicos, todos pongamos una F en el chat por este ratoncito Esperemos que pueda evolucionar y se vuelva un pez Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Este chico también merece una gran F en el chat Ya que la pasó muy mal Otra vez tú acá Voy manejando bien rápido Pa' que no te alcance la ley Mirando bien el video Creo que el señor también se lo merece por ser muy imprudente Ya no hagan estas tonterías compañeros Ya párale güey Este muchacho se cae de este bote al intentar hacer este acto No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Increíble, esperemos que deje de hacer tonterías En esta fiesta que se celebraba en un hermoso yate Esta sexy mujer quiere ser el centro de atención Sin embargo, termina pasando su peor pesadilla Doña cálmese Chale me humilló Oh no, quedó completamente humillada Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Ya dejen de hacer estas locuras por las calles Vaya, si no sabes manejar un patín Entonces yo te enseño chica Sí, claro, tramposo Estos videos se eliminaron Pero los recuperamos a tiempo Si quieres saber qué es lo que pasó Entonces te dejaré el video en la esquina superior derecha ¡Activar turbo! Estas personas sí que son muy extrañas Por lo que cuando caminan por estas calles Terminan robándose todas las miradas Ah caray Eso sí me interesa Dios mío Me quedé como What the fuck ¿Cómo es posible? Es un seso Wow, por ahí dicen que soy un familiar lejano Tal vez por eso nos parecemos ¿De qué estás hablando Alan? Este canal de televisión también captó a esta interesante especie ¿Por qué estás llorando baby? Ay, el amor ¿Qué suerte tienen los feos? Este clavado es el peor del mundo Después de ver todos estos clips He llegado a la conclusión de que el karma sí es real Así que dale like a este video Y suscríbete para que no te pierdas ni uno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!